Vamos a ver cómo crear una página de contenido estático en WordPress. Para hacerlo, vamos a Páginas y añadimos una nueva. En la ventana que nos aparece, podemos realizar las mismas acciones que cuando creamos una entrada. Ponemos el título y estamos ante el editor de por bloques que ya conocemos, ante el editor Gutenberg. El primer bloque que nos invitan a colocar es un bloque de párrafo que podemos poner. Y a continuación, podemos seguir añadiendo otros bloques, bloques de vídeos de YouTube, por ejemplo, y todos aquellos otros que podamos necesitar. En la parte de la derecha, tenemos una columna donde se nos indica cuál es la visibilidad, si queremos que sea para todo el público, si queremos que se publique inmediatamente, quién publica esta página y si queremos asignarla a alguna categoría. Podemos añadir igualmente etiquetas y establecer una imagen destacada, si nos parece adecuado. En las páginas no es tan importante como en las entradas establecer una imagen destacada. En las entradas resulta absolutamente relevante. No obstante, lo vamos a colocar igualmente. Y nos permite elegir cuál es la apariencia que queremos que tenga la página. Si seleccionamos plantilla por defecto, aparecerá aquella que tengamos configurada de forma predeterminada en nuestro blog. Pero podemos elegir otras. Por ejemplo, podemos decir que tenga un ancho completo, con lo cual aparecerá sin columnas laterales. Yo voy a dejar en este caso plantilla por defecto. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre aquí. Si cuando terminamos de introducir el contenido, el que deseemos, podemos seguir añadiendo, como sabemos, audios. Cuando terminemos de añadir todos los elementos, damos a publicar. Indicamos que sí, que queremos publicar. Si visitamos nuestro blog, veremos que esta página no está visible en ningún lado. No podemos acceder a ella desde ningún lugar. Si podemos acceder a ella, si la podríamos ver, si tuviésemos la URL. O si clicamos en ver página. Es decir, si sabemos cómo llegar a ella, sí la podemos ver. Pero desde la portada de nuestro blog, en la portada de nuestro blog no aparece y no hay ninguna manera de acceder a ella. Para poder acceder a ella, tenemos que crear en algún lugar, o en una imagen, o en el menú, un enlace para llegar a ella. Eso lo veremos más adelante.